Para la ruta de debate se va a incorporar a la mesa ahora conmigo Jesús Pedro Lorente. Jesús Pedro es responsable de la coordinación de programas del Máster de Museos de la Universidad de Zaragoza. Bueno, como dijo ayer Enrique, que lo vio por aquí, lo que ahora se trata es de un espacio para todos nosotros. No para que hablemos nosotros, sino que hablemos todos, que expongamos aquí las ideas, todo lo que se os ocurra. Antes de nada, yo quería hacer un pequeño inciso. Esta ruta de debate que llevamos ya preparando varios meses, en principio le hemos estado preparando a Almudena Domínguez y yo. Almudena también, sabéis que es de la Universidad de Zaragoza. Ha tenido un percance, no ha podido venir. Desde aquí quiero desearla que se recupere rápido. Está su compañero Jesús Pedro. Y bueno, en este tiempo que hemos estado hablando y preparando el tema este de la formación permanente de los profesionales en área de educación de los museos, han salido, como podéis imaginar, muchas ideas que hemos plasmado y que nos gustaría leeros. También con muchas aportaciones que habéis hecho vosotros, a través de internet, nos habéis aportado ideas. Y lo único que queríamos era un poco leeros las ideas que han ido surgiendo, un poco para romper el hielo. Simplemente, no a modo de soltaros aquí el texto, simplemente para que entre todos tengamos ideas y las plasmemos aquí en la mesa. Bien, todos estaremos de acuerdo en que una de las funciones principales de un departamento de educación es la divulgación de sus colecciones, pero para que esta divulgación sea precisa y efectiva, debe de haber una interrelación con el resto de los departamentos de investigación y de conservación del museo, para tener una visión global de todos los aspectos que pueden abarcar al museo, lo cual implica que estas personas, nosotros, deberíamos tener una formación multifuncional. En la mayoría de los casos, el personal dedicado a la educación en los museos es escasa. Es muy difícil que un solo funcionario, un funcionario, una persona de un museo, pongamos provincial, cumpla a la vez todas estas funciones. Se cumplen las imprescindibles o, según la urgencia, simultaneándolas para poder cumplir varias. Por otra parte, que las tengamos encomendadas no quiere decir que nuestra formación sea la óptima para ocuparnos de ella. Nuestra formación original, especialmente la de que llevamos ya bastantes años en esto, no ha sido la específica para el puesto que ocupamos, lo que no quiere decir que no sirva para ocuparlos. Las oposiciones que, en buena parte de nosotros, hemos pasado piden muy pocos temas que traten específicamente sobre educación en el museo, y aún en el caso de los que sí los hubiera, que ya las hay últimamente, rápidamente estos temas quedan obsoletos. Esta es una de las razones por las que se hace imprescindible nuestra formación permanente. Es necesario decir también que para que las funciones que debemos cubrir estén cubiertas, hay que promover en primer lugar el número de puestos necesarios para que nuestros departamentos cumplan sus funciones. Y para que su formación fuera la óptima, quizá sería bueno que un centro de formación especializado existiera ya. Por otra parte, esta formación debería ceñirse solo a los paradigmas de las ciencias implicadas y las tecnologías, o quizá también sería bueno formarnos en otros aspectos como asertividad, protocolo, comunicación, etc. Esta formación óptima debería venir a través de una escuela específica que no formará educadores-gestores, por otra parte, poco práctica, mientras que en los museos no se admita más personal, generaríamos una escuela de parados, nada más. Además, sería bueno aprovechar también la experiencia profesional de muchos años de trabajo de muchos de nuestros compañeros, que pueden formar parte de los procesos de formación. Por otra parte, la formación debe ser continua, propiciándose cursos de reciclaje para conseguir completar formaciones incompletas y poner al día el avance de las técnicas actuales. Pero nos surge la duda, ¿esta formación debe correr por nuestra cuenta o deberían ser las instituciones quienes se ocuparan de conseguirnosla? La necesidad de formación permanente que tenemos todas las personas que trabajamos en áreas de educación de museos, tanto educadores como museólogos, es algo incuestionable. Los nuevos perfiles de públicos que se están introduciendo en los últimos años en los museos requieren abordar distintos campos que en algunas ocasiones a los profesionales de los museos nos resultan cuando menos novedosos. Por poner algunos ejemplos, podríamos hablar de accesibilidad, no solo eliminando barreras físicas, sino también psíquicas e intelectuales. Y es aquí donde las nuevas tecnologías pueden prestar un gran servicio siempre que se conozcan a fondo y se utilizan adecuadamente y siempre viéndolas como medios y no como un fin en sí mismas, utilizándolas para favorecer la participación y extender el conocimiento en torno a una materia concreta. Este cambio está siendo relativamente rápido y eso exige del profesional del museo una adaptación estructural y organizativa que no siempre resulta fácil a la hora de alterar los hábitos de organización parcelada. Así, los profesionales seguimos intentando formarnos durante toda nuestra carrera profesional mediante cursos específicos, seminarios, etc. Afortunadamente, este primer problema que nos surgía hace unos años, que era donde encontrar esta formación, se va solucionando. Efectivamente, encontramos cursos y másteres como el de Educación de Museos con la Universidad de Alcalá y el Museo Thyssen, el de la Universidad de Zaragoza, etc. Y más que nos contarás ahora. Pero aquí surge, en mi opinión, un nuevo problema al que tenemos que enfrentarnos. En muchos casos, debido a otras causas a las que ya hemos apuntado de falta de personal en los museos en general y en nuestros departamentos en particular, o al exceso de competencias de cada uno, resulta verdaderamente complicado compatibilizar el trabajo diario con la adquisición de nuevos conocimientos. Por otra parte, y debido a causas externas a nosotros, también asistimos a que cada vez es más frecuente que en determinados puestos de nuestros departamentos sean cubiertos de forma eventual por personas con muy buena preparación, pero con contratos tan breves que cuando realmente se ven integrados en el puesto que desempeñan, ven finalizar su contrato. En otras ocasiones, determinados servicios quedan cubiertos por personal externo a través de contratas. En estos casos, ¿quién se ocupa de su formación? ¿Debe ser el propio museo o nos despreocupamos y damos por hecho a la hora de aceptar este personal que la formación corre por su cuenta? Son una serie de ideas, simplemente para abrir el debate. Si nos cuentas tú algo. Bueno, pues sí, en parte voy a responder para intentar dar también otra versión alternativa, pero también quiero educadamente comenzar primero dando las gracias a los organizadores por la invitación y luego pidiendo disculpas al Búndena Domínguez con su accidente, no ha podido estar aquí presente, estoy yo en su lugar. También antes de entrar al trapo e ir directamente al tema que nos concierne, no estaría mal quizá, Natalia, te referías a Óscar Navarro Rojas cuando hablabas del todólogo. Yo se lo he leído a él, pero como suele ocurrir a menudo este tipo de cosas tan ingeniosas, las escribe alguno, pero a lo mejor las ha escuchado en otros sitios previamente, ¿no? Ah, Georgina de Carli, que también es costarricenso, lo mismo que Óscar Navarro Rojas, exponentes de la museología crítica, corriente con la cual yo me identifico bastante y me alegro mucho de que en Chile tenga tanto predicamento. Está bien que a veces haya movimientos de ida y vuelta, no solamente a ambos lados del Atlántico, sino a ambos lados también de la profesión museológica. En las aulas y en los museos, ambos estamos ya sumidos en un movimiento de pensamiento museológico y de praxis que se retroalimentan mutuamente. Yo, en este sentido, lo mismo que Miguel, abogo porque la formación permanente de quienes trabajan en los museos, en los departamentos de educación o en cualquier otro servicio, se nutra de las nuevas corrientes museológicas que en la universidad o en otros lugares podamos estar alumbrando, pero al mismo tiempo también, porque él mismo ha hablado de una dicotomía, dicotomía de que las nuevas corrientes y los nuevos alumnos, los nuevos titulados de la universidad que tienen tantos problemas para entrar a trabajar en los museos tengan una vía de ingreso, una vía de entrada más fácil de lo que la están teniendo en este país. La cuestión es, por lo tanto, un doble problema y a veces un problema que plantea una dicotomía. Por un lado, la formación para los que tienen una praxis, una vida práctica bastante completa, pero que a lo mejor querrían estar recibiendo un poco más formación al día teórica de las nuevas corrientes museológicas y, por otra parte, las de quienes acaban de salir de las aulas de la universidad y que desearían, al revés, tener la oportunidad de empezar a trabajar en los museos. Yo creo que, en este sentido, un campo intermedio, una vía de contacto que fuera formación y prácticas al mismo tiempo, permitiría abrir ese camino que a veces es bastante difícil de recorrer, tanto para los que empiezan como al revés, desde los que están en los museos, poder tener, que en España no es nada fácil, un camino también a la universidad. ¿Quiénes lo pagan? Que es la pregunta que varias veces ha planteado Miguel. Mi experiencia en otros lugares es que lo pagaban los empleadores. Yo recuerdo cuando estaba en la Universidad de Leicester que el máster de museología lo cruzaban a menudo gente que ya trabajaba en museos y eran casi la mitad de la gente que lo cruzaba, pagados por el Scottish Council o por su propio museo. O sea, que las propias instituciones estaban interesadas en la educación continua de esos profesionales para mejorar su praxis, para mejorar la teoría y, por lo tanto, también la praxis. Y, al revés, ¿no? ¿Cómo conseguir también que quienes han salido de la universidad puedan entrar, pues a veces mediante, yo que sé, sistemas de prácticas, de contratos, de tutorización, que les abran un camino a quienes están bien preparados y están deseando empezar una vida laboral? Quizá en el medio, en el centro, consiste la virtud. Si queréis empezar… Les hemos dejado sin palabras. Yo creo que sí. Entonces, que salga el primero. Mira, ya tenemos uno, ¿ves? Sí, buenas tardes a todos. A ver, una pequeña reflexión para empezar. Bueno, en España lo habéis empezado a matizar, tanto Miguel como Jesús Pedro. Bueno, la formación que hay, o que, por ejemplo, en mi caso, cuando yo llegué al Museo de Bellas Artes como director y los educadores que yo me encontré en el museo, estaban muy bien formados en general. General en una materia que es historia del arte, que era, en este caso, el objeto del Museo de las Bellas Artes. Pero la reflexión es, uno, la mayor parte de las personas que componen los departamentos de educación, en general, donde los hay en España, en los museos españoles, que generalmente prima mucho la especialidad del propio museo. O sea, son licenciados en arte, en arqueología o en la materia o en ciencias. Por lo tanto, no hay una pluralidad de ideas, no suele haber tampoco generalmente otro tipo de miradas, desde la pedagogía, desde la psicología, desde otras profesiones, de otras ciencias, para buscar esa multidisciplinaridad que sería lo necesario en estos departamentos. Sin contar, evidentemente, que aquí ha quedado ya marcado en esta jornada, el tema de la dirección del museo o los distintos departamentos, que es uno de los caballos de batalla. Otra reflexión sería también, es difícil encontrar en España un máster o una formación. Bueno, en este caso de Jesús Pedro, representar máster de Huesca, que yo creo que es el único, junto con el recién creado que se está creando en Alcalá, hay algún máster más de educación en museos, específicamente, como el de Murcia. Pero es difícil encontrar uno que aborde las dos partes que estéis aludiendo vosotros en vuestro comentario. Por ejemplo, en general, yo siempre he visto y hablo siempre, viendo la nómina de profesorado, que falta mucha más parte práctica, tanto de práctica real en el museo, tanto de como profesionales que realmente estén en el día a día, en el caballo de batalla, en estos másteres, en esta formación, y que realmente se tenga en cuenta, porque realmente tenemos mucha gente en España bien formada, incluso personas que tienen varios másteres en formación en museos, en museología, en museografía, en gestión cultural, que realmente se tengan en cuenta a la hora de acceder a los puestos de trabajo. Entonces, te encuentras, en algunos casos, por no mencionar ninguno, pero bueno, en el caso de museos, gente que no está ni siquiera formada en educación, ni siquiera en temas de museología. Una pequeña reflexión, nada más. Gracias. Gracias, Juan. Bueno, Juan, es que tengo que pedir disculpas. Yo he llegado aquí en medio de una discusión en la que a lo mejor ya todos os conocéis, pero es bueno que cada uno de los que hable se presente. Juan García Sandoval hasta hace poco era director del Museo de Bellas Artes de Murcia y es una autoridad, felizamente, en este tipo de temas. ¿Le respondemos o damos la palabra a más gente? Hola, yo soy Ana Moreno y simplemente quería puntualizaros una cosa. Gracias por mencionar nuestro máster. Como dice Juan, yo creo que es un caso interesante en el que hay una colaboración compartida con la universidad, pero quería deciros también que solo esta primera edición la va a certificar la Universidad de Alcalá, porque nos han comunicado ya que no van a seguir certificando el máster. Entonces, estamos ya en conversaciones con otra universidad para que reconozca el máster. Perdona, ¿os han comentado la causa? Sí, que no es rentable. Lo temía. Pero no es la única causa. A ver, hablo ahora como universitario de los problemas que tienen los másters. Los másters tienen, los másters de museos en general, de museología, o en concreto los museos de educación, tienen un buen principio que es construir sobre las habilidades de quienes ya tienen una titulación, una expertís en historia del arte, en arqueología, lo que sea, otra más genérica sobre museología, que son otras habilidades que también son requeridas para el trabajo en los museos. Pero en su engranaje universitario se encuentran con problemas, bueno, a veces tan serios como estos, de que si es un título propio tiene que ser rentable, porque se sustenta con lo que pagan los alumnos del máster o también si tiene algunas subvenciones, en nuestro caso de la Diputación de Huesca. Pero los títulos propios todavía pueden subsistir malamente con ese dinero. Todavía lo tienen más difícil los títulos oficiales, que en un mundo ideal sería la perfección, un título supuestamente reconocido por el ministerio. Pero en ese caso, el dinero de las matrículas va directamente a la universidad, no lo gestiona el máster, y lo habitual es que la mitad del personal hayan de ser profesores universitarios, preferentemente de la propia universidad. Es más, para pasar en la continuidad de ese título, los controles de evaluación por las comisiones de evaluación y por la Agencia Nacional de Evaluación, hay cosas que se evalúan, como son los sexenios de investigación de los profesores, con lo cual jóvenes docentes rara vez podrán estar involucrados en ese máster oficial, o quienes lo estén, a lo mejor no son gente vinculada en la praxis museística, sino en teorías y publicaciones. Y esto conlleva problemas, porque, sobre todo para másteres, no hablo de este caso en concreto, sino en general llevados hacia una vida laboral, una vida de la praxis, pues ese planteamiento acaba no siendo demasiado realista. De manera que los títulos oficiales en las universidades no suelen estar más relacionados con la vanguardia, las nuevas titulaciones, sino más bien con el continuismo en lo que son las titulaciones tradicionales, en las que hay, eso sí, estudios avanzados en la disciplina tradicional, sea arqueología, historia del arte, etcétera, etcétera. Lo digo con mucho sentimiento, porque me da mucha envidia que en otros países tienen ya no solamente cátedras de museología, sino departamentos de museología, centros de estudios de museología, de lo cual carecemos en España. Entonces, tenemos una serie de profesores con buena voluntad que trabajamos en museología o que estamos involucrados en estas cosas, pero a veces en contra del sistema. Y lo digo para intentar explicar también el otro punto de vista, que es difícil. Por otro lado, es verdad que tener un respaldo universitario da prestigio y, sobre todo, es que no hay otra salida, porque Miguel aludía indirectamente a la posibilidad de hacer en la primera parte de lo que comentabas algo parecido al Isiduto o la escuela del Louvre o del Patrimonio que se intentó hacer en el Prado y que no tuvo continuidad, ni la puede tener, porque, claro, aquello no tendría un título oficial, con lo cual pondríamos a los titulados, a los estudiantes españoles, en situación desfavorecida con respecto a quienes vinieran de Europa con títulos universitarios a ejercer aquí. Entonces, es que no nos lo podemos plantear. ¿Es esto que no nos gusta y que no acaba de funcionar del todo, pero que puede mejorar o esto? No hay otra alternativa. Es el camino de trabajar conjuntamente, la universidad y los que tienen el conocimiento práctico. A veces los títulos propios tienen esta facilidad, que podemos involucrar más fácilmente al mundo ajeno a la universidad, porque los títulos oficiales, ya digo, tienen que ser profesores y no cualquier profesor, un profesor con sexenios que esté al frente de las asignaturas. Con lo cual, quien acude allí fuera de la universidad va como conferenciante, pero no puede hacer el seguimiento y evaluación del aprendizaje de los estudiantes. Mientras que en los títulos propios sí que pueden involucrarse más, incluso en la codirección de textinas, de fin de máster, etcétera, etcétera. Creo que haya por ahí algún comentario más. Hola a todos, soy Carlos Caballé. Me gustaría hacer una puntualización, porque se habla mucho de la formación permanente, del personal de museos y demás, pero la verdad es que me parece todo una situación un poquito bipolar, un poquito psicótica. Me explico. Por un lado, está el personal de museos que trabaja en departamentos de educación. Estamos, por supuesto, presuponiendo que la gente tiene ya un puesto de trabajo asegurado. ¿Qué sucede con toda esa gente que no lo tiene? Que están gastándose miles de euros en pagar un máster. ¿Para qué exactamente? Con esto no quiero hacer daño a los que organizáis másteres y demás, pero es una realidad que está ahí y que es terriblemente dura. Yo veo como, es decir, unos cuantos compañeros, el 99% de mis compañeros de promoción no trabajan en nada relacionado con lo suyo o, bueno, y de hecho la mitad ni siquiera tienen trabajo. Todo esto, entonces, ¿para qué lo montamos? ¿Para quién lo estamos montando? Debemos hacer un ejercicio un poquito de reflexión en este sentido. Por otro lado, el personal que tiene ya su puesto garantizado, se las ve y se las desea para ser receptivo a ese nuevo tipo de ideas, tendencias museológicas y demás. ¿Por qué no se puede llegar a algún aspecto conciliador de las dos posturas? ¿No sería una cosa útil, como nos acaban de decir en la última conferencia, que los puestos de dirección, que ya desde el plan museológico se planee la educación como algo serio desde el principio, desde arriba hasta abajo y que existieran más facilidades para integrar todas esas nuevas ideas a toda esa gente joven, a todos esos nuevos planteamientos que pueden llegar al museo y que no están llegando de una forma muy lamentable? O sea, se están perdiendo muchas oportunidades con todo esto. No solamente es una generación que no tenga trabajo, sino también los museos están perdiendo muchas, muchas oportunidades. Solamente quería decir eso, no tengo respuestas para esta reclamación. Yo no soy director de museo, ni mucho menos. Supongo que habrá infinidad de cosas que dices. Bueno, eso lo dices porque no sabes, porque tú no estás aquí. Seguramente, lo sé. Pero creo que un poco más de compromiso por parte de las instituciones podría ayudar tanto a la formación permanente del personal de los museos como para aquellos que todavía no forman parte de ellos. Gracias. Muchas gracias. De hecho, yo te diría que estoy de acuerdo contigo, que hay un montón de gente que está súper preparada y estáis esperando para poder entrar. Y por otra parte, los que estamos dentro, los departamentos de educación, estamos deseando de que llegue gente a ayudarnos. Bueno, el problema está ahí en medio. ¿Quién tiene que convocar esas plazas? Creo que había otro comentario. Bueno, yo quería hablar un poco… Preséntate, primero. Sí, soy Lucía Aragón, de Candil de Garabato. Soy una empresa que se dedica a los servicios culturales y trabajo como educadora de museos. Y, bueno, decir que no solo es tu generación, Carlos, la que está en esa situación, es que son unos privilegiados los que realmente tienen un puesto de trabajo fijo y pueden hablar de esto con la tranquilidad, de que pueden trabajar para mejorarlo, bueno, con la tranquilidad relativa, porque tampoco ellos tienen siempre un margen, todo un margen de acción que querrían. Porque luego estamos otros que yo creo que ya no soy de tu generación, o sea, yo tengo 37 años, creo que relativamente ya ni siquiera soy joven y estoy casi como tú, o sea, en una situación de precariedad total, luchando por hacer algo que realmente me gusta, con lo que disfruto, y encontrándome con una pared continua que es el absoluto desprecio al educador de museos y a esa profesión en la que yo he decidido especializarme. ¿Podría estar más especializada? Probablemente sí. ¿Pero en qué momento de mi vida? Porque tengo que comer, tengo que trabajar, tengo que hacer una serie de cosas que es que no me permiten llegar a esa especialización. mejor aún de, o sea, que yo querría realmente poder seguir formándome. Estoy ocupada en otras muchas cosas a lo largo de mi día, que como empresaria son más de 12 horas de trabajo al día y que aún así es, ya te digo, muy, muy precario. Y si quieres, puedo decir una cifra y es que yo, trabajando en dos museos estatales ahora mismo con una contratación, estoy ganando 650 euros al mes cobrados de forma bimensual. ¿Vale? ¿Quién tiene que plantearse esto? Yo no sé quién es, pero desde luego es que creo que hace falta una profunda reforma de cómo se trata la cultura en este país y creo que eso no tiene que ver venir de un museo concreto, sino que tiene que venir de las instituciones, o sea, del Ministerio de Cultura y de todas las instituciones que tienen una capacidad para modificar esto y convertir a la cultura en algo verdaderamente, o sea, no solo que valoremos y que quede bonito decir que nosotros cuidamos nuestra cultura, sino que verdaderamente nos ocupemos de ella, que es algo que no se está haciendo como se debería. O sea, esa es mi opinión. O sea, yo estoy verdaderamente decepcionada con cómo veo que funcionan estas cosas y no es por las personas que trabajan en ello al pie del museo, sino es más arriba y ni siquiera es más arriba en la subdirección de museos, es más arriba. Es que al final los que llevan esto ni siquiera saben de museos, lo que saben es de dinero y no es rentable. Es así. Muchas gracias. Bueno, está claro que para hacerse rico no es esta la profesión ideal, desde todos los puntos de vista. Yo creo, por una parte, primero, Miguel, me parece que te llamabas, mi solidaridad, porque no sabes hasta qué punto, claro, tratando con estudiantes, luego cuando se colocan casi nunca sabemos de ellos, ¿no? Ahora acabo de ver en la tienda del Museo del Prado una antigua alumna que con máster y todo pues está trabajando en la tienda. A mí me preocupa mucho esta situación y también me preocupa por los colegas de mi universidad que están siendo víctimas de los contratos que se rescinden, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, en esta situación tan dura que vivimos, hay una cosa que me lleva hacia el optimismo y es que cuando veo, por ejemplo, hoy que he estado en el Museo Thyssen, en la estantería de libros de museología, todo lo que había era de museos y educación. Quiero decir que la tendencia a futuro que se está desarrollando en todos los que tratan sobre museos es dar un protagonismo tal a la educación que tarde o temprano, ya no por los títulos universitarios que damos, sino porque ahí está el centro. Ahora ya no está en el objeto, en las piezas de los museos, sino en la labor de intermediación en las personas. Y esto tarde o temprano se ha de hacer así. Y también he de decir que en los museos anglosajones, donde tanto se decía que los educadores tenían que ser tenidos en cuenta por el director, por los comisarios de exposiciones, pues en realidad no es tan así. Con lo cual, ni ese mundo que se nos presenta tan ideal no es tanto, ni el nuestro, a la larga, espero que siga siendo tan retrasado en el sentido de que la educación siga siendo como la hermana pobre, la disciplina enfilar de la museología. porque yo creo fervientemente que la educación, la comunicación son el centro focal de la museología en el presente y a futuro. Pero no quiero quitar la palabra a los que la tenía solicitada, era una manera de ir pasando el tiempo. Sí, sí. Hola, mi nombre es Susana Argul y como compañera trabajo también para una empresa de servicios para museos que se llama Recrea. Como bien decía Natalia, en Chile ella comentaba que los educadores de museos pasaron de ser voluntarios a ser ahora empleados fijos de los museos. En España lo que ocurrió fue que los educadores de museos eran empleados de museos y hace unos 15 años aproximadamente pasó todo absolutamente a manos de empresas privadas. O sea, para acceder a ser educador de un museo la única posibilidad que tienen estos jóvenes que hacen másters y que se los pagan de su bolsillo es trabajar para una empresa de servicios cobrando unos sueldos absolutamente ínfimos y que no están en relación con la formación incluso pagándose la formación para trabajar en el museo de su propio bolsillo muchas veces. Y eso bueno, a mí me parece fantástico que aquí haya tanta gente de museos porque creo que no estaría mal volver a replantearse de una vez por todas si este sistema está funcionando. yo estoy del lado de la empresa y estoy totalmente a favor de los educadores de museos que ganan mal estoy a favor y es verdad y creo que las propias instituciones que tenéis empresas aquí sabéis perfectamente cómo salen los concursos públicos y a qué precio salen las actividades. El tema era formación o sea una empresa accede a un congreso a través de un concurso público cuando la empresa accede sabe que accede por dos años máximo cuatro y tiene que volver a concursar con la probabilidad que en dos años está fuera o en cuatro años está fuera en los concursos públicos y si me equivoco me lo decís los que yo conozco jamás está contemplada la formación de los monitores o de los educadores jamás en algunas ocasiones normalmente es la empresa la que asume el gasto de formación de los monitores hay empresas que pagan por supuesto la formación de los monitores y otras empresas que no cada empresa sabe lo que hace y jamás me metería porque cada precio es diferente cuando una empresa llega a un museo ¿quién hace la formación? por supuesto la empresa que sale no, porque la empresa que sale ya sale entonces la formación no la hace lo hace el propio departamento de educación del museo que muchas veces trabaja gente que sabe perfectamente cómo se hacen las actividades que hace el traspaso de herramientas que lo hace correctamente y que tiene los materiales adaptados y en condiciones muchas veces se entra a museos donde el material no está adaptado porque el material adaptado en realidad lo tiene la empresa que salió mucha gente no sabe ni siquiera muy bien cómo se hacen las actividades y la empresa entrante tiene que conocer todo sin haberlo visto porque normalmente se hacen momentos de vacaciones y es realmente muy complejo a mí me gustaría que realmente se hiciera una gran reflexión aquí se ha dicho durante estos dos días que realmente los responsables finales la cara es el educador es el que está con los niños es el que está con los padres es el que está con los adultos es el que está trabajando de cara al público cuando la gente viene al museo esa persona es la cara del museo y además todo el mundo piensa por supuesto que es empleado del museo o mucha gente piensa que es empleado del museo no es así es una persona como dijo este chico que posiblemente va a trabajar seis meses va a conciliar este trabajo con varios otros trabajos y posiblemente cuando ya está formado cuando conoce el museo cuando conoce los contenidos cuando se involucró cuando dejó cantidad de horas de tiempo nocturno para hacer el trabajo bien hecho la empresa pierde el concurso y queda en la calle de nuevo buscando entrar a otro sitio este sistema yo y mira soy empresa yo creo que no funciona deberíamos hacer una reflexión yo cuando comencé comencé como empleada o sea como empleada educadora de un museo de la caixa cuando la caixa vació también sus oficinas y vació sus museos de empleados fijos de la caixa y lo traslada a empresas quedamos todos afuera y muchos de todos esos que quedaron afuera montaron empresa porque en el fondo la gente que montó empresa eran ex educadores de museos que montaron la empresa para auto emplearse ¿no? y realmente tampoco tampoco es que de verdad tampoco es que ganemos mucho porque hay que estar todo el tiempo intentando ganar otro concurso público y para como luego las empresas todas se pelean entre ellas es un caos posiblemente los de Chile se ahorren todo este problema porque como es todo cíclico primero eran empleados luego becarios luego no sé qué luego se pasó a empresas externas y por ahí volvemos de nuevo empleados o no sé o no lo sé bueno era una reflexión creo que la gente que trabaja en los museos está sobrecargada de trabajo los departamentos de educación tienen dos tres personas y están realmente sobresaturados de trabajo creo que las empresas como los precios son mínimos la formación no se paga todos los monitores cobran solo una hora entonces no se pueden pagar dos horas para quedarse un tiempo para reflexionar para juntarse para hablar de los temas porque todos tienen que seguir corriendo todos los trabajos no porque no tengan voluntad y todo esto es la gente que representa a los museos tiro la idea para que los que tienen poder que creo que ninguno de los que están aquí porque es el Estado es los que no los inmencionables los que deberían decir vale ¿dónde fue a parar el dinero de la educación? ¿dónde fue a parar el dinero de la cultura? ¿dónde fue a parar todo eso que existía dejó de existir y no creo que vuelva a existir en lo inmediato al menos si seguimos con este panorama dicho esto dejo el micro para que hablemos lo peor de todo es que la pequeña esperanza que ella nos daba no existe porque bueno yo que estoy viendo como algunos de mis alumnos se marchan a Latinoamérica se las condiciones precarias pero además es que estaba en Chile hace poco Natalia se nos ha ido pero te puedo asegurar que en el centro Gabriela Mistral o en el centro de la moneda el presupuesto estatal es cero pesos quiere decir que todas las exposiciones que hacen es porque hay fundaciones hay empresas que están financiándolas esto quiere decir que de nuevo nos encontramos con personal subcontratado a empresas para todo para el montaje para la explicación para la educación pero hay una pequeña esperanza insisto que no está en el que haya un ciclo vital y que nos devuelva a la situación de la que venimos que no creo me temo en este mundo capitalista en el que cada vez más desbocadamente tenemos que cabalgar sobre la situación de mercado pero es que estamos dando cada vez más valor a la educación porque esto mismo está ocurriendo con los ingenieros y es verdad que cada vez más son menos funcionarios los ingenieros y trabajan para empresas pero con todo los sueldos de los ingenieros no son comparables a los de nuestro sector entonces a medida que vayamos haciendo en nuestro sector un sector que tenga más importancia y se le dé socialmente la importancia que merece conseguiremos una dignidad de vida y de trabajo o sea que es también trabajo nuestro y no solo de las autoridades solamente una puntualización más yo estoy de acuerdo contigo en todo prácticamente de hecho lo hemos comentado cuando la gente ya se habitúa al trabajo cuando tiene que irse pero por la experiencia que yo tengo no estáis solos quiero decir los educadores que vienen de una empresa y llegan al museo por lo menos a este siempre pasan por un periodo de formación con nosotros les contamos lo que creemos que se debe contar aunque luego ellos añadan su personalidad que eso está claro y siempre siempre nos tienen ahí para pedirnos información para apoyarles en definitiva creo que haya más comentarios por ahí Hola yo soy Mauro soy de Coma de otra empresa me alegra muchísimo que haya muchas empresas yo llevo unos cuantos años viniendo a los DEAC y siempre he sido de los cuernos y de rabito es de la empresa es de la empresa es de la empresa bueno hay empresas y empresas hay museos y museos hay museos que te da la pata y te dicen nada búscate la vida y nosotros podemos hacer muchísimas cosas muchísimas a mí en el último concurso que ganamos se me ocurrió una idea pero no la hice precio máximo de licitación 18 euros sabiendo que todos bajamos porque hay que sumar puntos 50% gracias a Dios propuesta económica 50% propuesta técnica cuando no es 75% 90% económica y si las empresas yo soy de Guipúzcoa somos cuatro nos conocemos todos y si quedamos y lo dejamos desierto y si en vez de quejarnos montamos algo una asociación que diga no señores que convenio tenéis yo creo que yo gracias a Dios llevo 15 años y he llegado a tener 12 personas en Illumina yo me sé todos los convenios del mundo mundial todos porque he pasado por todos todos y cada vez que eso busco ahora busco estoy buscando y no hay no hay no hay todo el mundo tiene convenio menos nosotros que pegamos a todo deporte y espectáculos oficinas y despachos ponte bien y estate quieto eso es muy fácil tú eres educador tú tienes unas tablas tú tienes unos baremos y hay que pagar esto señora diputación señor ayuntamiento señor museo usted tendrá que hacer la oferta de acuerdo al convenio colectivo digo yo y luego te pueden decir como a mí que me dice la diputación que es que encima gano mucho dinero el 12% para pagar la oficina el local la luz el ordenador el programa el 12 que me digas tengo un cuñado que es ingeniero y tiene una empresa y un día se me olvidó preguntarle cuando las cosas cuando había pasta y tú ¿a cuántas facturas de ahora? yo a 100 euros ¿una hora? 100 euros dije coño me he equivocado veis lo que os decía o sea que nosotros también podemos hacer cosas y hay empresas y empresas digo siempre hay mega empresas como casi todo que y ya sabrá buenas que tienen educadores aquí allí 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 no normalmente a pequeñas sabes que te va a ir a hacer la visita esa y has dicho que haga esa porque tienen más mano con los trabajos pequeños y a otra tienen más mano con los de síndrome de Down muchas gracias yo también soy de empresa mi nombre es María María Arango y trabajo en Mirarte Arte para Todos creo que somos una de las empresas que empezamos hace un montón de años y yo empecé porque yo quería trabajar en un museo y en mi generación no era posible trabajar como educadora me tenían que presentar a ser conservadora y yo no quería ser conservadora yo quería ser educadora y por eso monté la empresa no me puedo quejar porque mi empresa bueno tiene bastante llevamos muchos años y bueno pues pero si me quejo de cuánto le puedo pagar a los educadores si me quejo me gustaría pagarles más porque al final pues estamos todos en eso es cierto lo que dices tú y si lo dejamos de cierto no sé dónde está Lali no está Lali lleva diciéndome mucho tiempo que por qué no nos asociamos y podemos pedir por lo menos en ministerio unas condiciones mínimas para los concursos vosotros desde los departamentos y nosotros como empresas que se exija por lo menos una serie de cosas como que se tenga en cuenta la cuestión técnica y no solamente la cuestión económica que supongo que lo pedís pero si lo pedimos desde nuestro lado también pues a lo mejor podemos hacer un poquito más de fuerza que haya un mínimo de pago a los educadores por hora aunque yo creo que sí que existe un convenio ya nos llaman monitores Sí, mínimo y luego por ejemplo también luchar contra empresas que no cumplen con requisitos mínimos o sea gente que monta una empresa y que sigue pagando en negro a los educadores que no pasa ciertos controles de calidad no sé a mí me crujen con riesgos laborales LOPD un montón de consultorías que tengo que pagar pues para estar al día y poder cumplir con todos los requisitos cuando me presenta un concurso y dar garantías mínimas que yo estoy segura de que las empresas que hacen bajas temerarias no pasan o sea lo que no puede ser es que nos presentemos a un concurso varias empresas todas estemos en un nivel voy a poner un ejemplo de 24 25 mil euros y haya una empresa que diga 13 mil pues perdón pero es que no podemos competir con eso es imposible si oferta temeraria si oferta temeraria en las ofertas no se toman en cuenta la culpa es de quien hace las bases del concurso ministerio pues el ministerio tiene toda la culpa han quitado la baja temeraria totalmente entonces se puede bajar el precio a lo que te dé la gana a lo que te dé la gana que si dices que lo haces por dos euros y lo haces pues felicidades o sea no les va a crear un problema es que es muy fuerte claro pero como luchas contra eso asociándonos cierto es pero también hay una competitividad tan grande por lo menos aquí en Madrid que no somos cuatro somos unos cuantos más y tenemos pues que ganarnos la vida que a veces es muy difícil hablar es muy complicado porque al final tampoco sabes cómo han ocurrido las cosas mucha gente piensa que a lo mejor la otra empresa bueno ya sabes pues esos rollos que hay que muchas veces no son no son tantos en realidad y que al final es el que estás tratando con en nuestro caso vamos que yo creo que que es el caso también de mirarte con con unos o sea con unas propuestas que te hacen para firmar el contrato que es que son de broma y que ellos mismos están incumpliendo continuamente la propia legalidad del contrato porque también hay una cláusula en el contrato que dice que tú no puedes contratar que no puedes subcontratar más de cierto porcentaje de la de la licitación y cuando llegas al museo la realidad es que hay que subcontratarlo todo o sea y bueno pues esa es nuestra vida o sea es así y sí que creo que deberíamos hacer un esfuerzo por pues por encontrar por lo menos algo que nos proteja que es ese convenio del que hablabas pues estoy totalmente de acuerdo yo no estoy segura si existe pero si existe ¿sabéis vosotros si existe ese convenio? no ah y no de educación no de formación convenio libre usa el micro para que te oigan todos y para que se grave tu intervención es un convenio que utilizan las escuelas para el tiempo libre sí el convenio se llama de ocio en Cataluña y es el que utilizan las escuelas para comedores escolares actividades extraescolares las colonias de verano es un convenio y ese es el convenio que se está utilizando para educadores de museos y es un convenio que no tiene nada que ver porque el precio ahora de ese convenio colectivo de monitor es 7 euros y medio la hora creo animador 8 depende de la categoría sí depende de la categoría pero yo me lo sé fantástico este convenio o sea sé todos los precios oye ahí está no espera ella es mi conozca los que no se presentan que preséntate y interven ahora sí sí en Cataluña se rige este convenio yo soy Teresa del Museo Nacional de Arte de Cataluña y constantemente estamos haciendo concursos de este tipo lo sabe Susana perfectamente y el convenio que de alguna manera rige este tipo de concursos es ese convenio que comentaba Susana sobre la educación en el lleura la educación en el ocio entonces ahí hay diferentes niveles y categorías en cuanto a las personas que pueden acceder a ese trabajo yo creo que el problema fundamental de verdad os lo digo es el problema está en las empresas y el problema está en los museos es decir las empresas estoy de acuerdo tenéis que luchar y asociaros para conseguir que seáis reconocidas como personas que estáis trabajando en el mundo de la educación una segunda los museos tenemos que hacer pedagogía desde los museos hacer pedagogía para que también se reconozca ese trabajo como un trabajo como cualquier trabajo que desarrolla un profesional en el contexto del museo y yo creo que es fundamental y tiene que ver también con un problema que yo creo que ya es un problema político y es el no reconocimiento de la educación en el contexto cultural hoy tenemos un ministerio que se llama Ministerio de Educación y Cultura pero perdonad eso no existe eso no existe en el caso de Cataluña va por separado educación y cultura educación y cultura nunca en la vida se han dado la mano jamás y la prueba es que en los currículums escolares difícilmente aparece representado de alguna manera el mundo de los museos o de la cultura simplemente es porque nosotros hacemos asociaciones extrañas entre las lecciones que tienen que ver con ciencias sociales y los museos como el Museo del Prado yo que sé algo así o ahora estamos trabajando en temas transversales y de repente eso tiene que ver con ciencias sociales ciencias del medio ambiente etcétera nosotros nos inventamos y estamos constantemente inventando el problema fundamental es un problema político de verdad os lo digo y yo creo yo pido a la mesa y antes le he pedido también a Fátima por favor las personas que tenéis un cierto grado de influencia hay que elevar esa queja que hoy está aquí y que ha estado esta mañana también y que yo también he hablado con Fátima hay que elevarlo a unos estamentos superiores nosotros que nos dedicamos al mundo de la educación y de la pedagogía hay que hacer pedagogía de eso y hay que elevarlo a las instancias políticas ya está bien tenemos que decir basta basta la educación y la cultura tienen que ir de la mano y tiene que haber un reconocimiento absoluto de lo que significa la educación en este país bueno en fin estoy un poco así como alterada pero creo que es que está en el ambiente yo por mis canas ya llevo un tiempo también un largo recorrido yo veo aquí cantidad de gente joven por el Museo Nacional de Arte de Cataluña pasa mogollón de gente joven que vienen de los másteres de los posgrados estudiantes en prácticas que cuando acaban sus prácticas y sus estadas en el museo preguntan ¿y ahora qué hacemos? ¿y ahora qué hacemos? ¿no? y entonces la respuesta inmediata es bueno poneros en contacto con las empresas culturales que están dando servicio pero ese es el camino ese es el camino y no está en solo bueno pues entonces a lo mejor algún máster algún posgrado a lo mejor se convoca alguna plaza de funcionario en los museos ese no es el camino ya porque ese camino ya no tiene no tiene salida ¿no? en fin yo creo que bueno lo que quería decir era un poco eso todo este ambiente y esta queja tiene que elevarse a instancias un poco más arriba y yo pediría que a lo mejor de esta reunión de los DEAC que es cada dos años se escribiera algún documento que se hiciera llegar a alguien que escuche ¿no? y que sea de alguna manera que se tenga en cuenta Teresa yo creo que esto hay que vehicularlo a través del CECA o del ICTOP de los comités de formación o de educación del ICOM que en España tendrían que ¿no? ¿tú no crees que debería hacer? bueno en todo caso quizá deberíamos reconocer la discusión disculparme un momentito ya sabéis que soy Enrique yo es que estoy completamente de acuerdo con mi compañera ratifico completamente sus palabras pero yo voy un poquito más no, si estamos hablando que no está funcionando la institución no vamos a ir a la institución tenemos que ser nosotros tenemos que ser nosotros los que aquí tantas empresas que sois tantas empresas que estáis hablando lo que nosotros queremos desde los museos que yo trabajo en los museos es vuestra dignidad porque vuestra dignidad es la nuestra porque nosotros llevamos muy mal y no podemos consentir que ganéis tan poco dinero por el trabajo que realizáis porque lo realizáis mucho y muy bueno ¿qué es lo que ocurre? a mí lo que me gustaría de esto es que vosotros y vosotras que sois los de las empresas hagáis esta unión y que salga de aquí que no os preocupéis que desde los museos que no somos los responsables pero sí parte activa no vamos a tener un apoyo o vamos a intentar apoyaros en todo lo posible porque somos los primeros beneficiarios y porque nosotros lo que queremos es que esto sea una profesión reconocida que no tenemos ningún interés en que se llegue a ser una ingeniería no porque no nos hace falta tampoco porque ya somos nosotros ¿qué es lo que ocurre con la educación? ¿qué es lo que pasa con la formación? ¿qué es lo que estamos tratando? nosotros tenemos que saber de todo tenemos que saber de todas las materias de todos los idiomas y de todas las formas ¿para qué? ¿para tener doctorados en vigilantes de sala? bueno pues eso es fenómeno eso es fenómeno pero eso hay que reivindicarlo y tenemos que ser nosotros tenemos que salir de aquí no vale quejarnos tenemos que hacer como dice nuestra compañera tenemos que reivindicarnos tenemos que salir y no mira no la CECA no el ICOM no el ministerio no tenemos que ir nosotros con los papeles solucionados y con los planteamientos ya hechos esta es mi propuesta que salga de aquí una propuesta real entre empresas y museos que lo hagamos entre todos porque a todos nos interesa y aunque nosotros estemos en museos estamos en el mismo barco es que mi compañera que acaba de hablar es la que realmente ha sentado los papeles y ha sentado verdaderamente el problema de la situación es que esa situación que vivís las empresas y que vivís todos los que desafortunadamente no tenéis trabajo y os busquéis la vida la estamos sufriendo nosotros también desde nuestro lado porque no penséis que no tenemos una tremenda preocupación desde todos los ámbitos Esther se deja la vida como representante del departamento de educación porque es la responsable y todos los demás igual por lo tanto vamos a ser constructivos y vamos a ser realistas y vamos a poner en el suelo ¿nos van a resolver los papeles? pues no ¿nos van a resolver los papeles desde los máster? pues tampoco tenemos que seguir formándonos y tenemos que seguir con muchas vías muchas vías como estáis viendo aquí o como se intenta que se vea aquí en las vías de comunicación en ambos sentidos pero ahora esto es lo que nos toca a nosotros y esto es lo que debemos hacer y esta es mi propuesta vamos a empezar a ver si trabajamos todos entre ellos para dignificar reivindicando nosotros esta situación gracias Enrique había otro comentario gracias hola soy Amparo López del Museo Lázaro Galdiano estoy de acuerdo con lo que se está comentando pero quería decir algo más me parece que estamos partiendo de una renuncia estamos partiendo de renunciar por gabinetes por departamentos de educación fuertes en los museos ¿por qué os imagináis que los compañeros de colecciones se plantearan que fueran empresas autónomas y privadas y ajenas al museo los que investigaran sobre las colecciones? no no se lo plantean ¿por qué vamos nosotros a permitir esa situación? o sea lo que hay que luchar desde mi punto de vista es porque los museos tengan unos departamentos fuertes de educación porque las personas todos los profesionales que estamos aquí tengamos un puesto de trabajo donde debe estar la educación que es en los museos pienso yo vamos pensar que se ha especializado la seguridad de los museos se está especializando mucho bueno pues no queremos eso claro ni siquiera las bajas por maternidad ni porque se pongan enfermos si tú vas como director de museo como ministerio y dices esta empresa la licito tal y me va a solucionar todos los problemas pues como la limpieza la seguridad yo no me preocupo si va a venir el vigilante a abrir la puerta sé que va a venir un vigilante a abrir la puerta entonces si nosotros no nos ponemos las pilas lo siguiente que van a externalizar van a ser la educación porque somos un servicio muy fácil de externalizar ahora mismo porque hay mucha empresa y mucha oferta claro y eso es en perjuicio de todos claro pero lo que pedimos es plazas el problema es que las plazas no hay oferta de plazas pero lo que se pide es que salgan plazas fijas para educadores de museos pero es que eso pues eso hay que plantarse hay que hacer una pero hay que hacerlo Enrique pues para empezar yo creo que podía salir un comunicado de aquí para empezar y a partir de ahí una organización desde aquí para que ese movimiento tire para adelante En Guipúzcoa está externalizado la gestión total de los museos y en muchos países en Holanda ya no hay museos nacionales es que Tampoco se cae en el mundo Tampoco se cae en el mundo No, los de diputación A ver, no si yo lo que digo es que si yo no digo ni que sea bueno o malo es un modelo de gestión con sus cosas buenas y sus cosas malas Bueno, perdonad igual había alguna palabra antes entonces no quiero quitarla y si no después hablo yo ¿Había alguna palabra antes? Sigue, sigue María Sí, vale No, a ver yo quería intervenir también pero sobre todo quería dejar la palabra porque antes de hacerte el comentario a mí me estaba no sé me estaba rondando por la cabeza pediros cuántas personas podemos levantar la mano cuántas personas estamos ahora en una situación más o menos estable y estamos presentes aquí en estas jornadas podríamos levantar la mano Ah, pues hay más personas de las que he pensado Uy, qué sorpresa qué sorpresa más agradable pensaba que todo el resto son situaciones inestables bueno, pues mirad pensaba que era todo lo contrario pensaba que había una situación mucho más inestable entonces, bueno pues ahí me he equivocado bueno, por una parte luego por otro Ya, bueno No, no, sí, sí por supuesto no pero digo de los presentes en estas jornadas quiero decir ya lo sé ya sé que no puedo generalizar por supuesto pero creía que entre los presentes había una situación mucho más inestable que todo lo contrario no era sin más luego por otro lado también decíais hay empresas y empresas yo creo que ahí sí que tenemos que poner las comillas yo creo que hay empresas que están trabajando muy bien y hay empresas que incorporan esta propuesta de educación a la limpieza a la seguridad a otras cosas entonces estamos hablando de empresas y empresas y estamos hablando de una ética independientemente desde donde estemos trabajando yo creo que la ética es importante y la ética en las empresas que están colaborando con todos nosotros es importante entonces desde ahí yo creo que la ética y el asociarse y el buscar también cómo mejorar esa situación yo creo que es bueno porque siempre lo hemos buscado todos los que estamos trabajando y refiriéndote yo te conozco yo sé que eres una eres una empresa que trabaja bien pero porque te conozco pero la tendencia también que era algo también que a mí me preocupa desde una situación estable y es lo que comenta Esther pienso que aún funcionando muy bien y aún siendo una alternativa también al trabajo esa tendencia para los que estamos estables pensar que puede al final como estabas comentando tú acabar que todos los servicios de educación de la diputación sean empresas externalizadas y no quiere decir que por eso yo esté negando que se esté trabajando mal es una tendencia y es una tendencia que hay que que hay que pensar y que hay que que hay que de alguna manera también igual lo que decía es esa tendencia está ahí no quiere decir que se trabaje mal pero yo creo que desde desde hace 25 años que empezamos la tendencia era un poquito también a de alguna manera un compromiso mayor desde la institución desde los que estamos trabajando bueno sin más era un poco no sé si me he extendido mucho pero era algunas de las cosas que quería comentar hola bueno yo soy Marina trabajo en un museo en una situación estable estas que comentáis con lo cual me estoy sintiendo súper privilegiada aquí pero las quejas que tenemos todos son las que tenemos todos y son prácticamente las mismas en la institución en la que ya hemos estado porque probablemente hayamos pasado primero por la inestabilidad luego por la empresa privada luego totalmente de acuerdo aunque yo creo que de aquí ya que estamos todos o muchos de los que estamos en esta situación tanto los más influyentes como los menos deberíamos de sacar algo en claro para poder hacer presión en grupo si no hacemos presión en grupo entre las instituciones programas de los ayuntamientos programas de las comunidades es que no vamos a llegar más que a seguir exponiendo quejas y estar siempre en el mismo punto yo creo que sí que deberíamos asociarnos pero todos no empresas por un lado instituciones por otro sino una asociación pero la educación cultural o algo así o sea donde estemos todos y todos podamos aportar y todos tengamos un frente común que al final es el mismo que la educación cultural sea reconocida y sea de calidad entonces no sé cómo se podría hacer si habría que hacer ahora mismo ya un blog un twitter algo inmediato donde poder empezar a volcar ideas y que de este calor que tenemos en el momento salga algo porque en estos momentos es cuando se hacen las cosas cuando algo te está moviendo como decía esta mañana Fátima cuando una emoción te está frustrando te está llevando a una situación concreta donde hay que hacer o hacer no tenemos otra opción porque si no el año que viene nos volveremos a juntar y volveremos a hablar de lo mismo y estaremos más inestables que estables ahora mismo o al revés entonces no sé si a alguien se le ocurre alguna idea alguien que sea un poco informático alguien que nos pueda poner en plataforma alguien que ahora mismo nos dé una solución o para mañana o para dentro de un rato en la cena para que de aquí salga algo constructivo de todas estas cabezas pensantes o calientes en este momento ya no sé ni si pensantes yo soy muy en pro de asociaciones pero también no sé decir en el Reino Unido hay dos asociaciones de educadores de museos quiero decir que en algunos sitios ya existen e incluso existen varias lo cual no quiere decir que han tenido demasiado éxito no bueno pero ahora que empezar quiero volver a lanzar a insistir en la idea que yo preconizaba antes de que si lo conducimos estas aspiraciones a través de una institución como es el ICOM ya sea del ICOM o del CECA vamos a tener el refrendo de una institución internacional avalada por la UNESCO que tiene más capacidad de presión ante gobiernos ante la opinión pública pero es una idea al ICOM habrá que ir en grupo claro pues eso vamos como una asociación igual pero en esos grupos es algo en donde podemos ser mayoritarios somos ya mayoritarios en esos comités internacionales dentro del ICOM entonces podemos trabajar conjuntamente todos independientemente de en qué empresa o en dónde somos funcionarios trabajadores en pro de la reivindicación de una mejor cualificación ya digo social profesional creo que la tenemos ¿y cómo podríamos ir al ICOM? un reconocimiento social de esa cualificación ¿y cómo podríamos ir la asociación? ¿y la presentación del ICOM? ¿Hola? ahora claro pero en el código del ontológico del ICOM no han hilado tan fino como para decir cuánto se puede ganar por hora ¿cómo podéis acudir al ICOM? estoy aquí vale me presento señora Rivero soy coordinadora del comité español del ICOM ¿vale? ¿de qué comité? del comité español yo he trabajado muchísimos años como educadora de museos he estado vinculada a museos directamente por empresas bueno todo lo que estamos contando lo he vivido también entonces ¿quién mejor? llegan colaboraciones llegan peticiones de todo este tipo de otros ámbitos entonces os invito de verdad a que todo esto que se está planteando si surge algún documento me lo vais a llegar y desde aquí se traslada a CECA por ejemplo a nivel internacional no sé si ahora mismo no os conozco a todos por las caras no sé si aquí hay gente también asociada a CECA hay mucha gente aquí por ahí alguno bueno una de las cosas que he estado haciendo con muchos de vosotros es informaros precisamente incluso mucha gente que es de ICOM pero que a lo mejor no está vinculada a CECA y también por ahí es otra vía entonces bueno estoy aquí y abierta todo lo que me queráis comentar tanto aquí como más adelante en cualquier momento para que yo eleve esto también al Consejo Ejecutivo de ICOM España quizá entonces lo que haga falta es como un decálogo de necesidades o algo así que salga de aquí directamente al ICOM y tú directamente a donde tenga que ir pero no te nos escapes de aquí no, no, no me voy a escapar no únicamente al ICOM creo yo pero bueno a todo lo que sea a todas las instituciones asociaciones que yo propongo manifiesto y prensa hay aquí gente experta en esta área reunida durante tres días que tienen inquietud que salga a medios de comunicación manifiesto y prensa de todas maneras yo creo que ya el año pasado creo que fue una reunión de gente implicada en educación de museos o sea de los departamentos de educación de los museos y de hecho creo que también de sus directores que se planteaba este problema de las empresas y no solo eso sino que se ponía se intentaba un poco marcar el valor de los educadores de museos me da igual que sea en empresa o no pero el asunto era que el ministerio decía que los propios trabajadores del ministerio de cultura los funcionarios que trabajan para ellos deben hacer todo el trabajo es decir deben ocuparse de todas esas funciones no solo de las que ahora mismo asumen sino también de los talleres etcétera y yo creo que se generó un documento al respecto y se habló de ello si alguno de vosotros lo conoce tal vez puede servir de base para asentar un poco cuáles son nuestras críticas o sea ese documento modificado cuáles son las reivindicaciones de una parte y de la otra que al final al fin y al cabo somos los dos agentes de lo mismo o sea yo ya digo que es que no es que no hablo como empresa hablo como educador de museos porque igual que decía mi compañera yo soy empresa circunstancialmente porque era la única manera de trabajar punto o sea no tengo una voluntad empresarial enloquecida sencillamente es que la única manera de trabajar con los museos era esa y fue el camino que hubo que tomar no sé si eso si alguno conocéis ese documento y podría servir de base yo pues yo creo que se podría hacer un comité de trabajo donde algunos de los que ya partís de documentos previos o de ideas os reunís con el ICOM y hacéis un vehículo global a la sociedad a través de un comunicado de prensa a través del ICOM a las autoridades porque es verdad que no hay un decálogo que especifique dentro del código ético del ICOM la situación concreta del personal educativo entonces ahí se podría especificar se podría concretar un poco más la situación y os pido también que hablemos también algo de formación que es el tema de esta mesa en ese documento no me preocupa tanto en esta tertulia sino también en la necesidad de la formación continua de los profesionales porque es algo que dábamos por asumido que sean empresas o administraciones tienen que procurar la formación continua de los trabajadores en la educación de museos ya sé que si son empresas tan explotadas no lo pueden hacer pero en la medida de sus pequeñas posibilidades también debería ser parte de esa desiderata sí, perdona sí bueno aparte de de la petición por vía te puedes presentarlo primero por favor ah, perdón soy Sofía trabajo en el Museo del Traje en el área de educación como becaria por lo tanto mi situación también es un poco inestable y me preocupa mi futuro laboral por lo tanto apoyo completamente la vía formal para hacer la petición quienes sean expertos pueden ocupar de hacer el documento pero por otra parte hablamos de museología crítica y de la posibilidad o no de incluirse en esa escuela de museología y se me ocurre que podemos usar nuestras propias herramientas para todos aquellos que trabajamos en museos para que el museo salga a dar la cara de la situación que realmente se vive dentro de él como lo que sea posible dentro de cada equipo de trabajo como poner mega carteles denunciando hacia la comunidad con la que trabaja en su territorio sobre esta situación y usar nuestros propios organismos de prensa para dar a conocer y como todas las herramientas de las que se vale la educación valerlas para hacer funcionar mejor para la comunidad de esa misma institución me parece como órgano de lucha potente no sé si la gente tiene mucha idea de lo que es la museología crítica pero se trata de hacer visibles las caras de los seres humanos que trabajan en los museos que no seamos una correa de transmisión del poder y de sus ideologías y de sus conocimientos hacia el público sino que yo hable desde yo desde firmar mis mensajes y por qué no también en las interpretaciones que se hagan en las explicaciones que se hagan en los museos aludir a la situación precaria de los trabajadores de museos por qué no por qué no visibilizar a los trabajadores de museos en su propia circunstancia laboral y eso está en las manos de todos sí ser un poco subversivos desde el lugar que tenemos muy bien ¿alguna otra opinión? fantástico ser subversivo individualmente pero me parece que hay que organizarse para poder ser subversivo entonces me parece que es bueno que cada cual tengamos una actitud así en su trabajo en su día a día que lo pongamos de manifiesto ante la dirección ante la gente que viene al museo ante todo pero creo que también de aquí y había unas mesas de debate justamente es lo buenísimo que tiene este 18DAC que tiene unas mesas de debate abiertas por tanto yo pienso que a lo mejor con las mesas se puede hacer un documento que recoja todo esto que estamos hablando y que ese documento pues salga a la prensa sea parte de un cartel en fin lo que sea preciso es lo que estábamos comentando claro claro que la gente sea consciente es que se invita artistas contemporáneos para que escandalicen al público y operen con las colecciones haciendo cosas ocurrentes y en cambio quienes trabajan cotidianamente con las colecciones no pueden mostrar su punto de vista su problemática ¿por qué no? porque no poder hacerlo también independientemente de que haya un movimiento asociativo que reivindique a través de la prensa pero también a través de las vías organizadas una mejora en la consideración social yo insisto que esto es ya más una cuestión de dar una importancia a esta profesión que la va teniendo afortunadamente tenemos al tiempo a la sociedad de nuestra parte ¿no? Mariví está bien solo por también dentro de la operatividad por ser pragmáticos también y por decir bueno ahora estamos estamos así como en caliente y con de alguna manera recoge yo os propondría que sigamos igual también en este marco de jornadas jornadas que en principio se plantean para continuar dentro de año y medio de aquí año y medio si nos marchamos pues decimos bueno ya veremos a ver lo que hacemos dentro de año y medio pero yo os propongo incluso también antes de terminar que pueda ya constituirse un grupo de trabajo pero un grupo de trabajo que de hoy a mañana porque yo lo que estoy viendo también después de que nos marchamos en el café bueno seguimos hablando mucho ¿no? y en pequeño en pequeño comité bueno quien realmente ahora ya se sienta con con ánimo de empezar ese pequeño grupo de trabajo sería genial que se pudiera se pudiera dar a conocer antes de que se terminen las jornadas para poderse organizar y ya a partir de ahí yo creo que que podemos tener vías de ir de ir trabajando de ir contrastando y podría ser una buena idea quizás año y medio os parece os parece mucho pero en año y medio también se puede se pueden ir haciendo cosas y en las próximas jornadas puede incluso tomar más cuerpo todo esto que estamos hablando así que bueno yo animo a que a que uno una pueda ir empezando haciendo grupo y que se pueda plantear eso antes de terminar como una conclusión independientemente de lo que se está comentando también como como algo que se pueda dar a conocer en a través de otra de otra vía hola me llamo encarna lago y soy de la red de museos de lugo a mí me me gustaría bueno pues hacer una aportación si puede servir para la diferencia entre entre un proyecto para que sea viable y que sea un sueño es el tener un plan y creo que es importante que podamos insistir a la hora de hacer el texto y mandar al ICOM algo tan importante como nosotros tenemos un código deontológico que se está incumpliendo y me refiero que en este caso son muchos los afectados las empresas el personal que que trabaja de forma estable los bolseros y becarios por lo que acabo de oír alguien que dice trabajo como bolsero bueno estar en una institución como bolsero es un periodo de aprendizaje no es un trabajador es alguien que va allí a aprender a ser un futuro trabajador o sea eso es otra de las formas de explotación de las instituciones actualmente no solamente el tema del voluntariado sino en vez de convocar plazas convocar bolsas y convocar becas ¿no? entonces todos estos aspectos que son denunciables pero que son denunciables porque son ilegales somos un país que legisla para no cumplir somos un país que le gusta gestionar el miedo que le gusta generar minifundios para que no podamos defendernos somos un país que plantea expectativas plantea como si te enseñan las zanahorias si haces esto tendrás lo otro y es mentira somos un país que gestiona miedos y la única solución es desde luego desde el agruparnos lo que estamos ahora mismo están haciendo algo que de verdad que se puede materializar en cosas importantes si lo planteamos de forma yo creo que bien y seria en el sentido de que no es empresas frente al personal de museos estable entre comillas porque estables también sois los que desgraciadamente no tenéis la oportunidad de tener un puesto de trabajo fijo los estudiantes o sea todo esto tiene que estar en el mismo saco y el mismo saco es que la educación un museo o es educación o no es nada cuando una institución no apuesta por la educación es que está mintiendo es que un museo es una institución al servicio de la sociedad que adquiere conserva educa y es que si no hay educación desde el primer momento señores cierren las puertas los objetos son personas el culto al objeto o sea todas las personas que trabajan en educación que trabajamos en educación estamos gestionando materia sensible entonces yo para no enrollarme concretaría en que bueno y con tenemos un código deontológico que prohíbe la movilidad del personal el personal de las instituciones desde el punto de vista de la seguridad no puede permitirse el lujo de tener hoy a una persona seis meses otra que de repente te plantean unos educadores mañana y después hay algo que se llama lealtad fidelidad generar comunidad perdón hacer museos de comunidad no sé a qué se refieren cuando piensan en museos de la comunidad comunidad es nuestro público entonces ¿cómo vas a hacer un museo de comunidad si no tienes un referente si no hay un plan educativo detrás si no hay nada es que ¿qué hay? ¿cómo? cambiando caras constantemente ¿sabéis? hemos levantado la mano y aquí estamos muchas personas que hace muchos años fijaros 18 algunos 30 llevan y por respeto a estas jornadas que se organizan precisamente en memoria de todas aquellas personas que hace tantos años luchaban por la educación creo que va a ser maravilloso que aquí va a ser un antes y un después y os puedo garantizar que no estáis solos ni los que no podéis en este momento a pesar de haber estudiado hecho distintos másters para ser educadores de museos ni los que estáis en empresas con las que van a jugar a través del miedo porque si os movéis no salís en la foto y en el próximo convenio o en el próximo contrato a lo mejor no sé hay cosas raras ¿no? se está viendo estas cosas no estáis solos porque formáis parte de algo que es maravilloso que es la educación de los museos y las personas que trabajamos en educación de museos somos por encima de todo personas con valores con una ética que luchamos día a día por tener cada vez mejor capacitación técnica y sobre todo la capacidad empática de ser capaz de ponernos en cada uno de los que estáis hoy aquí así que no sé pero yo creo que antes de un año y medio por lo menos guerra vamos a dar muy bien bueno ¿algún otro comentario? pues yo creo que de aquí han salido cosas interesantes lo dejamos abierto ahí tenemos otro ah, ahora hola yo soy todóloga que me ha encantado el término en un museo de Cataluña y no sé si lo habéis dicho igual se me ha pasado pero no sé si hemos incluido educar al público que nos viene a ver porque yo que tengo por suerte un trabajo fijo y que me ocupo encima de dos áreas también de la comunicación aparte de la educación constantemente me vienen los educadores diciendo oye es que este grupo quiere entrar gratis oye es que la familia esta es que no tienen dinero es que fulanito tal es que no sé cuántas cartas e emails recibo que quieren entrar gratis y me veo constantemente en la obligación de explicar que la gente que está trabajando para enseñar el museo y para educarles y para en definitiva lo que estáis haciendo nos tengo que decir que pues que coméis también que claro que no vais ahí al museo a pasaroslo bien con la gente que viene a visitarlo que coméis que trabajáis para comer y que es decir pero de verdad nos pasa yo creo que no pasa nada por incluirlo es decir es que la gente no sé si ha sido la crisis no sé si ha sido no sé qué ha sido pero esas demandas han aumentado y además parece que vengan expresamente así es decir pidiendo eso ah pero no es gratis pero y seguro que vale esto y os aseguro que no tenemos un precio caro porque no nos lo podemos permitir somos un museo local bueno no sé quería dejarlo en evidencia de educación del museo de escultura de Valladolid soy María Ángeles decir simplemente que estoy de acuerdo con la mayoría de los planteamientos que se han hecho desde la parte de museos con Amparo con Mariví estas grandes propuestas de dirigirnos al ICON y solicitar la defensa aunque también tengo que decir y soy miembro de ICON hace muchísimos años que he conocido tiempos mejores y más activos del ICON yo ahora ICON y Azecal veo que no hay un nuevo equipo ahora no sé si tienen demasiada fuerza la confianza os decía que apoyo estas iniciativas llevamos reivindicando la creación de esas plazas de educadores en museos desde la época de los 80 conseguimos en un momento que a través de ofertas laborales se cubrieran algunas de esas plazas pero en los otros 20 años transcurridos pues eso sufrió un parón y no no ha habido ninguna intención de renovarlo la disculpa es que no entran dentro de la relación de puestos de trabajo de museos aunque sabemos que hay algunos que no con el nombre de educadores pero si tienen personal de salas que está haciendo la misma función que los educadores por ejemplo Cartagena no sabemos porque dentro de museos estatales unos pueden tenerlo y otros no no podemos tenerlo pero os digo que estamos en la lucha porque sufrimos la sangría de buenísimos profesionales que han pasado por nuestros centros y que en un momento dado se tienen que rendir porque la inestabilidad es tan fuerte que uno tiene que plantearse otros derroteros de vida yo quería intervenir solamente para deciros que de acuerdo con esas medidas a largo alcance pero que me parece importantísimo otra de las cosas de las que se ha hablado y que se puede hacer de forma inmediata y es la creación de esa asociación de empresas cada vez que tenemos que abordar desde los museos la tramitación de un contrato menor de un negociado en el caso de nuestros museos la próxima contratación por lotes que no nos aclaramos de qué va a ser en definitiva ese término lotes que va a implicar os puedo asegurar que pasamos por un auténtico calvario porque todos los años los planteamientos son diferentes y esas diferencias que se establecen no sabemos hasta qué punto tiene una apoyatura legal el que no te permitan repetir empresa para si tienes que renovar un contrato que un autónomo no se pueda presentar por ejemplo a esos contratos menores o una comunidad de bienes en lugar de una empresa ya constituida pues son cosas que yo no sé hasta qué punto tienen como te decía esa base legal que requeriría yo creo que como empresa tendríais la suficiente fuerza para en un momento dado poner freno a algunas de esas cosas que estamos sufriendo vale muchas gracias tenemos que ir acabando se nos acaba el tiempo no sé si alguien más querrá decir algo si no es así lo vamos a dejar aquí 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 vamos a dejar aquí